Esta va a ser la primera vez que voy a sufrir mientras que mi... Se caga la risa, se caga la risa Ahí se caga la risa Sufrir ser manejado en un auto con mi hermana El camión de basura, no sé si vos lo viste, pero el camión de basura salió cuando... No sé qué significa, qué mensaje subliminal se la...